Ahora estoy rockeando y vacilando Los otros esperan que esté al mando Pero baby toda esa adrenalina yo voy arrasando Yo voy arrasando Con mi crubio tú sabes como es Que yo estoy como andando al revés Esos fecas que me andan disparando Puros celosos de mierda aplastando Si me quieren ver flex yo ando por la street Par de baby pide que yo parta al beat Baby you know how I be Baby you know how I be Si me quieren ver flex yo ando por la street Par de baby pide que yo parta al beat Baby you know how I be Baby you know how I be Firmando en escenario lo tuyo está llamando La cima es sola tú tranquila voy llegando Tranquila voy llegando El destino está diciendo que vamos pa' arriba Poco a poco llegando a la cima Que la casa está activa Rompiendo en to'a la tarima Cumpliendo to'a la meta desde arriba Mami me decía que estoy pendecida Y el futuro está escrito y va en la mía Va en la mía Estoy en la mía Estoy en la mía Si me quieren ver flex yo ando por la street Par de baby pide que yo parta al beat Baby you know how I be Baby you know how I be Si me quieren ver flex yo ando por la street Par de baby pide que yo parta al beat Baby you know how I be Baby you know how I be L.A. Cuarto estudio Golden Dímelo Mike Ya tu sabes Ya tu sabes En la mía En la mía Rompiendo en to'a la tarima Bebe L.A. El